En Jalapa de Díaz, Oaxaca, el director general del ICON, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, dijo que para el gobierno de la república la atención integral a los pueblos y comunidades indígenas es un tema de elemental justicia social que tiene muy presente el presidente Enrique Peña Nieto. Al celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Ramírez Pugaleiva expuso que Oaxaca le aporta al país al menos del 30% de los pueblos indígenas, con 16 grupos étnicos y dialectales a los cuales es preciso atender de manera puntual y expedita, siempre apegados a sus tradiciones y costumbres que son el color, el sabor y la cultura del Estado. En este marco y ante autoridades municipales de la Chinantla, Ramírez Pugaleiva anunció que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la leche liconza llegará a las comunidades indígenas a un precio diferenciado de un peso, porque para el gobierno de la república es una prioridad la atención a los pueblos nativos de México. El precio de la leche en comunidades indígenas y marginadas va a bajar por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. Por instrucción del presidente, si tenemos que dar la leche a un peso en litro al beneficiario en comunidades indígenas, lo vamos a hacer, porque así quiere el presidente de la república apoyar a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas. Ramírez Pugaleiva apuntó que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, realiza recorridos en las regiones de Oaxaca para constatar que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan y sin distinción de ninguna clase, porque es un crimen condicionar los programas sociales por preferencias políticas o religiosas. La gira que concluyó en este municipio dio inicio la semana pasada, cuando la secretaria de Desarrollo Social y el titular de Liconsa visitaron seis de las ocho regiones del estado.